Por ser casi de helada, por dudar de mi verdad, te fuiste allí a beber Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuéntame por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir Que a alguien adornas con tu sonre vir Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Bebé, me obliga a la que te ame como yo, construye con sus años y existir Y vivir, hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame, bebé, y dale como a mí tú me sabes Bebé, a ver si se te grita igual a pie Bebé, invéntame, invéntalo que un día pudimos saber Por ser casi de helada, por dudar de mi verdad, te fuiste allí a beber Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuéntame por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir y vivir Que a alguien adornas con tu sonre vir Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Bebé, y obliga a la que te ame como yo, construye con sus años y existir Y vivir, hazle sentir lo que a mí te gustó Invéntame, bebé, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Invéntame, inventa lo que un día pudimos saber Invéntame, inventa lo que un día pudimos saber Invéntame, inventa lo que un día pudimos saber